En este video vamos a trabajar la opción de crear mapas de pendientes. Para esto partimos necesariamente del modelo digital de elevaciones que ya tenemos configurado y para eso es preciso que revisemos los complementos. En este momento tengo algunos complementos que he cargado desde los otros videos pero habrá que buscar alguno que funcione para el cálculo formal de las pendientes. Esta primera versión de mapa de pendientes la vamos a hacer con alguna herramienta del QGIS después lo haremos con una herramienta más avanzada como GRAS. Para buscar pendientes pues es algo que no siempre vamos a encontrar en español. Muchas veces nos toca buscar en inglés. Hay un complemento que se denomina Directional Slope Lo voy a activar, aquí vemos que se me activó Vamos a observar, bueno si no estuviera activado instalado, daríamos clic en Instalar Complemento Voy a activarlo simplemente y voy a darle clic y me comienza a preguntar algunas cosas Lo primero es, pues me pide ingresar un DEM el modelo digital de elevaciones yo tengo uno solo que es el TIN que genera a partir de las cotas El método de cálculo podemos utilizar uno para comprobar después con otro para ver si nos convencen o pues en algún otro caso lo volvemos a hacer el procedimiento idéntico pero con el otro método Los tipos de análisis de pendientes de momento vamos solamente a dejarlo así y vamos a ir cambiando estos valores más adelante Voy a decirle que necesito que seleccione el directorio para guardar los resultados será pues en nuestra carpeta de trabajo en este caso ya tengo una carpeta de pendientes voy a decirle entonces que aquí y doy clic en la opción Seleccionar Carpeta el nombre del archivo voy a llamarla pendiente 01 es la primera versión que hago en estas fichas realmente es una ayuda general que podemos utilizar para saber que estamos haciendo cuando seleccionamos alguna opción vemos que vamos a obtener un archivo ASC diferente a todo lo demás que hemos trabajado de momento bueno aquí están los créditos de quien hizo el trabajo voy a darle aceptar y como no he seleccionado todas las opciones pues vemos que debemos complementar en este caso vamos a decirle que queremos con lo definido en la cota nuevamente debemos seleccionar la carpeta de trabajo y nuevamente escribo ahora voy a darle a aceptar y espero que termine el proceso que en algunos casos pues puede implicar dependiendo de la resolución que tenga el team de entrada puede implicar alguna demora adicional en este caso me está diciendo que no responde es algo que puede pasar en las primeras fases pero posteriormente mientras el trabajo se va liberando ya nos puede ir mostrando algún resultado en este caso demoró cerca de un minuto un minuto de diez segundos aparentemente decía pues que no estaba respondiendo pero pues en el fondo si trabaja ya un tiempo muy exagerado demora seguramente se indicará que el computador se ha bloqueado sin embargo se recomienda esperar un tiempo prudencial al menos unos cinco minutos no sé tal vez un poco menos depende un poco de la máquina pero en general se observa que se genera un resultado vamos a aceptar y en este momento debemos proceder a abrir el resultado obtenido para poder visualizarlo entonces debemos llamar una nueva capa si observo yo mi carpeta donde dice el trabajo vemos que está un archivo ASC cerca de 80 megas es conveniente saber que esto es un archivo raster no es un vectorial entonces voy a decirle que me abre una nueva capa raster aquí están todos mis trabajos dentro está pendientes llamo las pendientes le digo el sistema de referencia de coordenadas doy a aceptar y tengo esta visualización la cual puedo proceder a ver las propiedades para hacer la configuración pues de como queremos que se observe aquí ya puede ser un poco más demorado este proceso pues debido a la cantidad de información que está presente vamos a decirle que no lo queremos de esta manera que lo quiero en mi banda pseudo color valor mínimo pendiente 0 el valor máximo voy a decir que sea 45 voy a invertir los colores y puedo ir cambiando los valores que considero 0 a 5 de 5 a 10 de 10 hasta 20 y de 20 hasta 45 podría tener alguna otra configuración por ejemplo si no lo quiero así sino con otra puedo decirle que es un valor de intervalo igual con más clases puedo hacer los ajustes que necesito 0 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20 y de aquí en adelante hasta 30 y 45 aplicamos y se va ajustando de esta manera podríamos tener una primera versión de mapa de pendientes que podemos ir ajustando en la medida que observemos por ejemplo si hay mucho color azul nos damos cuenta que el azul va pues entre 0 a 5 podemos volver a las propiedades y crear una nueva una nueva capa una nueva capa bueno realmente sería una nueva sección para poder ejemplo colocar que este es de 2 voy a dejarlo en ese tono para que se observe el cambio y nos damos cuenta que en las zonas azules pues ya está tomando otros valores entonces son las definiciones de los intervalos dependientes que debemos tener presente para ir mejorando la presentación del mapa ahora que si quisiéramos visualizar este mapa en 3 dimensiones voy a cambiar este color para no que no parezca tan diferente voy a decirle algo parecido tal vez algo así voy a clicar en aceptar aplico y si quisiéramos ahora ver esto en 3 dimensiones pues debo tener presente que mi modelo digital de elevaciones que va a mandar pues básicamente es este es decir el valor de la cota pues siempre será que represente la topografía con la misma opción del QGIS 2 voy a dar click y voy a decirle entonces que el DEM base es el Team Cota pero voy a decirle que quiero voy a quitar este de quebradas voy a decirle que quiero superponer un DEM entonces voy a decirle que quiero superponer este de pendientes voy a dejarlo solamente para que se vea que efectivamente funciona en este caso hay que recordar que esto está abriendo es un navegador pero sobre el cual yo ya puedo ver la configuración en este caso estoy viendo las pendientes en 3D podríamos cambiar algunas propiedades para poder mejorar la representación podía quitar un poco la transparencia dejar por ejemplo que el DEM de abajo sea más transparente transparencia al 50% ejecuto nuevamente espero que se haga el proceso y pues tengo ahora este resultado que no implica que no podamos utilizar otro tipo de visualizaciones voy a volver a dejar este como cero para que se vea bien y voy a volver a decirle que quiero las quebradas relativas al DEM ejecuto y podemos hacer la mezcla de visualizaciones que vayamos necesitando esta es una alternativa para hacer los mapas dependientes en este caso observamos que aquí tenemos los trazados de las quebradas obviamente ya nos tocaría mirar cual sería la mejor configuración podemos volver aquí a las quebradas le digo que la quiero manejar por el valor de Z ejecuto a ver si obtengo un mejor resultado si no puedo ir cambiando este valor que está en cero para que tome un valor sobre en este caso se dan cuenta lo puso acá no me serviría necesitaría hacer el mejor ajuste y pues muchas veces se trata de esto literalmente de ver cual es la mejor combinación de técnicas para obtener un resultado más adecuado en este caso lo voy a volver a dejar relativo al modelo digital de elevaciones y el resultado en este caso mejora un poco respecto del anterior pero pues todavía no es óptimo entonces debemos seguir haciendo combinaciones hasta lograr algo que nos convenza esta es digamos una primera opción para hacer mapas dependientes con el complemento que instalamos pero existen otras herramientas más avanzadas en el siguiente video observaremos otra que digamos está en la categoría intermedia realmente es de las más básicas y en un video posterior más adelante trabajaremos ya desde el software GRASS para ver cómo se realizan de manera un poco más elaboradas con mucho más calidad más opciones de digamos de configuración de los parámetros dependientes falta también el tema de cómo calcular las áreas que eso lo trabajaremos en un video posterior